Hey Curiosos, yo soy Cora y yo soy Crao y hoy estamos aquí para accionar a Solo pasa en Chile edición 180 Pepa en crisis, ¿qué le pasa a Pepa? ¿Qué le pasa a Pepa? Pepa pi Pepa pi Pepa pi, ¿qué le pasa a Pepa pi? ¿Qué le pasa? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a ver qué tal está recopilasado Sí, a ver qué hueás pasan, poloco Chao hermano Sí, sí, yo cuando vamos a ver este vídeo ya me pongo en modo playte ya Para captar todo, si no, no lo captas una hueá Como siempre, en la cajita de información tenéis el vídeo original por si quieres echarle un ojillo Y vamos allá Vamos allá El ingreso del Ben Javial Allá la tiene Peralta ¿Qué le ha hecho? Ha hecho un amago de que iba a centrar o chutar y luego no lo ha hecho Y el otro lo ha dicho Y el otro lo ha dicho Pues así Las hueás Exacto Se ha ofendido del amago, ¿sabes? Es como... Amaga esto Amaga esto Qué poca deportividad Qué, 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 qué vulgar Qué, 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 qué Qué, qué, qué parece que estoy en el vídeo Tarta, 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 tarta vulgar Charma, hola, hola, hola Hola vecinos Una ayudita Se quedó un vecino enterrado Yo lo vine a ayudar Me quedé enterrado Me vine a ayudar una persona para sacarme Se quedó enterrado Y se quedó enterrado Así que parece chiste ¿Hay algún vecino que tiene un tractor o algo? Porque hay una señora del tractor, ¿no? Porque hasta ahí yo creo que podemos salir Que saquen ese Pues sacamos ese Por favor vecino, gracias Voy a probar Qué bueno Pensaba que había algún vecino que quiera enterrarse también Ya sé que parece chiste Pero sí, parece chiste Pero es verdad Parece chiste Es que me encanta cómo se toman esas cosas Cómo se ríen Y en ese momento se puede grabar un chiste de eso Que hoy Pues eso es lo bueno de la vida Yo estaría todo amargado ahí Cándome en la hostia Yo estaría de mal humor Llorando Sí, muy mal humor Nerviosa, perdida, ansiosa Ay, qué bueno Qué bueno Hay que aprender, hay que aprender Sí, hay que aprenderlo Yo lo intento, lo intento Pero me cuesta muchas veces Según el momento Si tengo el momento bien Sí, pero si tengo el momento cruzado Ya me vengo abajo Se me hace un mundo la vida ¿Qué dice que está, qué? ¿Qué está? Un poco duro Un poco solo Un poco solo, eh Lo que hicieron mis hijas Papá, ¿cómo va la lluvia? Mi papá disléxico Desde la puerta de mi ventana Desde la puerta y la ventana De la ventana de mi casa Se ve Este mar de agua para allá Oh, pobrecito No me he imaginado Una ventana con puerta Una puerta con ventana Aún valdría Pero una ventana con puerta No sé Estaba procesando Estaba ahí en un trabalenguas, eh Estaba procesándole Ese que lleva de paraguas ¿Un techo de una dita o algo? No sé ¿Un techo de una dita o algo? No sé De adelante en un agujero Eso es peligrosísimo, eh Uff Yo no sé si lo he contado aquí Yo creo que sí que lo conté Lo verdad que como estas son las cinco cosas Pero yo una vez Que se inundó así A donde vivía de pequeño Y fui a donde mi madre acaba de trabajar Fuimos allí varios amigos a recoger Y metí toda la pierna en un agujero de una alcantarilla Que habían abierto para desaguar Y me la raspe entera Y la cosa, eh Porque encima Esta porquera de estas chiquititas Que metí la pierna y ya está Pero si es de estas grandes Que te huye, eh O sea, cuidado, eh Es peligrocho, eh Me da cosa a mí, eh Eso, eh Es que desaparece entero, eh Ya va por aquí La fiesta ahora Sí Esperanza ¿Qué le voy a regalar a tu papá Para el día del papá? Se me olvidaba que no tenéis papá Ah, ¿quieres que juguemos? Ya, ya Vamos a jugar ¿Qué se siente que mi papi Te haya dejado tirar la playa Con tu hijo Y se haya ido con una buena? Me ha visto más fuerte ¿Veis esto? Uf, el humor un poquito Hay arterias, ¿no? Madre e hija Qué bien que se tratan, eh No se las lanzan, eh Pero sí que es verdad Que la madre Es meterse con la hija Por no tener padre Cuando Cuando Ahí ya también Es como un poco arriesgado, ¿no? Sí, es un poco arriesgado Es un poco arriesgado Ay, madre mía Bueno, a ver Yo creo que lo hacen ya Con ese humor Claro, claro Eso es Está de guasa Está de guasa El humor negro Lo que pasa es que Siempre hay un poquito de verdad Sí, sí, sí Es como Entre broma y broma La verdad asoma El humor oscuro Oscuro Se va a romper Lo vi, se va a romper Sí Agárrala No, pero vaya a rotar No, si no te lo agarra Espera Espera Espera, espera Tranquila Espera Reparus ¿Qué es un hueón ¿Qué es un hueón en la show? ¿A quién querés magas? ¿Qué se puede que te haya que pasar? Que lo iba a reparar Con la varita mágica Y la madre de ¿Qué hueón? Pero no se ha enfadado mucho la madre No, porque estará acostumbrada El hueón no da para más No, porque el hueón no daba para más, se ve que lo ha hecho muchas veces, o sea, si uno hace una hace otra, ya la madre está acostumbrada a ese nivel, ¿sabes, no? Dice, bueno, por lo menos esta vez no se la ha lanzado a la cabeza al padre, ¿sabes? Madre mía, pero es verdad que el primer choque ha rebotado, ¿eh? A lo mejor esperaba eso, que rebotara y cogerlo algo, no sé. No, 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 quería reparar con la carita. No entiendo. No, yo creo que quería hacer pensar, que es lo que yo creía, que le iba a dar con la asta. No sé, la verdad. O poner el vídeo en reversa, entonces luego sube el bajo, sí, pero... Es verdad. No sé. Es verdad. Pero tendrías que grabar como se rompe, para que luego se repare. Claro. ¿No? No, no lo hagas bien. Cuando le preguntan al nieto a quién quiere más, ¿al Tata o a la abuela? ¿Al Tata o la abuela? ¿A quién más? ¿Al Tata ola? ¿A quién querés más? ¿A quién más? ¿En qué te hago bien? Ya, pues responde. Responde, déjalo. Ya, pues responde. Espíjalo, espíjalo, espíjalo de la oportunidad. ¡Cata! 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 como ha sabido esperar para que fuera subiendo ha regateado pero un poco más sube más la hueá saca más billetes cuando ya ha sacado las lucas ya ha dicho vale porque no reconozco el billete, no sé cuánto ha sacado pero ha cambiado el color de verde a marrón sí, era como marrón marrón parecía, o naranja que ha cesado esta hueá es vida se ha ido con lluvia sus pilsenes y va después sus juegos de tiktok mira, jenny estaba diciendo el cabrón, y le estaba diciendo no hay nadie en el mundo jenny la chupé jenny ¿qué? ¿cómo? mamá la asustaste pero jenny no es la primera en el mundo jenny no pero si el cabrón dijo que no hay jenny y sabes que estoy así le asusté tres veces pero así le apartaba poner una patita una y después jenny y después le da guastilla y le cae jenny se creía que era la única en el mundo que lo había conseguido es que en tiktok hay muchos directos que yo no entiendo que son como nadie en el mundo ha resuelto esto y tú lo sabes y toda la gente está contestando lo correcto y el hombre diciendo nadie lo sabe para tenerte ahí enganchado claro claro ay pobre ese mozo dice la chunta ha dicho que nadie en el mundo lo ha resuelto y yo la chunté oh que tierna jenny jenny suéltate no puede ser visto viendo la tele o no la media cagadita Juan el rabinero no está embarazado en rampas coche tu madre ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? la señora hueón ¡sale! oh don Christopher salga con las manos arriba no oponga resistencia no oponga resistencia pérdida la santa vea la me la había caído ¿qué le pasa? Bob vives en el sur ya vamos vamos cuidado se va a romper se va a romper la bolsa esa ay ay que se te cayó no y se muera más encima el confort mira chico es que si no estaba cantado como le daba una bolsa de papel me da mal que el confort va mucho en plástico si no de pollo no sirve ay 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 madre mía pero se rega un montón eh si 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 yo saliendo de los horno con una gallina en la mochila porque mis parientes me encontraron flaco ¿en el avión? ¿o no? no creo no puede ser algo que esto se ha puesto de moda ahora eh yo ya he visto varios que se ponen ahí en el avión hacer de gallina así muy buen todos riéndose pero es que me encanta el inicio porque es como que como que se va cargando y luego ya y es como que ya escuchas el y ya estás como que viene 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 me encanta esa progresión si si ay una piragua uy que estabas ahí con piragua que bueno pues si que va eh la red de la red de la red de la red ¿qué ha pasado? jajaja jajaja pero ¿y eso ha pasado la ITV? sí jajaja jajaja pero la tengo que empujar y todo imagínate eso jajaja eso no ha podido pasar la ITV si ni va o sea un toco mocho jajaja 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 Santiago Cosas pero le puse como yo le to yo la pongo a pular cuando yo lo le doy eso y ya no te vas a enamorar ¿qué están rodeando? era como era como Iván Arenas mal bastante mal era como Iván Arenas pero en versión mal unos cuantos carajillos jajaja tío que vos tenía parecía un buitre o algo jajaja estaba un poco de miedo jajaja madre mía a ver nosotros intentando hacer un vídeo lindo de la vista mi papá a ver a ver por cierto esos son cóndor ¿no? puede ser este vídeo va a empezar y va a terminar jajaja 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 el peón ordinario jajaja el peón ordinario ya verás hago un pedo se tira no están haciendo un baile bienvenida cóndor cóndor ¿qué querís de mí? querís que me tonco no quarinau ¿qué? bueno por lo menos me hacía gracioso me clavaba al Voordinaio me caguaba al Voordinaio la hueá y qué se cree este concha de su madre eso tenés que decirte estoy hablando con Milo cosas serias si, poliante verde Milo Milo tiene que aprender a hablar de chileno y a mi te deja que es eso? oye 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 el medio pico el medio pico el medio pico el medio pico dice pero no lo hemos visto pero era grande eso eh que es el medio pico que mal rollito eh y esta ahi que se la hace plaza es un bicho mi niña como se portó mi niña como se portó mi niña como se portó mi niña nooo uuuu nooo uuuu uuuu no hermano no lo tengo pero tengo esto no sé si te sirve vídeos. Y si quieres conocernos un poquito mejor, te dejamos por aquí nuestros perfiles de Instagram. Lo bueno es que dicen, dime que me grabaste, ¿eh? O sea, le parecía bien. Pero ha sido, ¿eh? O ha sido otro que ha dicho, dime que lo grabaste. Dime que me grabaste. ¿Sí? ¿De tan lejos? Yo creo que ha sido otro. ¿Ah, sí? No sé. Ah, bueno. Yo creo que ha dicho, creo que ha dicho, dime que me grabaste. Pero puede ser que haya sido ahí. Esto, ¿qué están haciendo? A ver, ¿eh? A ver, a ver. A ver, a ver, aquí está tocando foto, ¿eh? A ver. Me subo al camión, encuentro esto. Encuentro esto. ¿Qué más raro encontré? Las cartas. ¿Con quién va a jugar a las cartas de dos? ¿Qué más hay? Nada más. A este, yo me subo y pillo cada hueá rara. Estas llaves que no sé de quién son. No sé, él se excusa pa' todo. Él se excusa pa' todo. Esta hueá rosada con olor, mira. Y tiene cara pa' inventar el hueón. A ver, lo de las cartas es lo de menos, creo yo. Un solitario. Pero el rizador de pestañas y la pulsera, yo creo que eso ya... Cuidadín. A lo mejor le gusta tener las pestañas enchiladitas. Son de él, ¿no? A lo mejor por la noche se transforma. Sospechosa la hueá. Sospechosa la hueá. Uy, ¿le llega el agua al cuello? Madre mía. Te cuida distraer tanto, hijo, por Dios. Aquí sí que le trate mierda camionada. Te dije, huérguliente, culiado. Marido, Pop, nosotros en un día normal. ¿Qué es la excavación? Aquí en la excavación. ¡Qué idiota! Soy cochino, soy pala. Claro, pero si es cochino, soy pala. ¿Qué puedes creerlo? Desde ese país no quiero desc mountains y τις del canal. Pero es que lo de soy pala no tengo el doble sentido... A ver, a ver, ¿é? Y la excavación Soy cochino, soy pala. Es que lo de soy pala no entiendo el doble sentido. No seáis cochino. ¿O soy cochino? ¿Soy pala? No, no seáis. Creo que ha dicho no seáis cochino, soy pala. Soy pala. ¿Eso qué significa soy pala? No sé. Será como no pienses mal. No soy cochino. Será como no estés pensando mal que es que soy pala. Será que soy un trabajador. Soy excavador de hoyos. Sí, exacto. O sea, pero de hoyos de tierra, me refiero. No sé, no sé. Ahí creo que se nos escapa algo, pero... Porque ella le tapa la boca. Nosotros en un día normal. ¿Papar un hoyo? O aquí en la excavación. Aquí en la excavación. Qué idiota. O sea, digo, yo soy pala. ¿Ya? Le tapa la boca, me voy a depuema. No sé, yo creo que soy pala tiene que significar algo. Pero es verdad. Pero no cacho. No, pero ellos van a cachar, eh. Probablemente. También se van a tapar la boca. O algún hoyo del cuerpo. O sea, cual sea. O sea, cual sea. Qué bueno. Me encantan estos vídeos, de verdad. Sí. Esto que es un poquito de todo. Me encanta. Da la vida, eh. Toda la vida. La alegría de vivir. Estoy matemático, eh. Mucha... Otro la entierra en el hoyo. La entierra en el hoyo. La entierra en el hoyo. Se entierra en el hoyo. Mucho hoyo, eh. Madre mía. Date cuenta. Si el primer vídeo ha empezado con tres enterrados en el hoyo y pedían ayuda. Imagínate. Alguien más quiere venir. Para hacer el trenecito. Alguien más que se engancha el tren. Alguien más se quiere enterrar aquí. Buenísimo. Es de los que más me ha gustado, eh. El de... Pues yo pensaba que iba a decir, quiere venir alguien más a enterrarse aquí. Alguien más la quiere enterrar. La camioneta, la camioneta. La rueda. Alguien más la quiere enterrar aquí. Ay, qué bueno. Mucho cachar, mucho odio, mucho agua, mucho todo. Sí, sí, sí. Mucho... Mucho de todo. Espero que os haya gustado. A nosotros nos ha gustado mucho. Y nos vemos pronto con más. Chao. Hasta la próxima. Yo tengo una pala en la furgoneta. ¿Sí? ¿Quieres tapar un rayo? O quieres... Subo la pala. Como has dicho, ¿soy pala? ¿Eres pala? No sé lo que significa todavía. Es que no me fío de decirlo, por si acaso no... Todavía no sé lo que significa, pero seguro que lo eres. Pero cómo te pasa, ¿no? ¿Y sabes lo que es? Por si acaso. Yo prefiero tirar. Que lo eres. A tiempo de echar foto para la muera y ya después. A ver, yo creo que algo bueno tiene que ser porque a ella la verdad es que la ha ruborizado. Le ha ruborizado, pero le ha gustado. Con eso. Es como... Es como... ¡Cállate, pero...! ¡Cállate! 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 Subo la pala. Subo la pala. Subo la pala. A ver, a ver, a ver cómo sube. La pala ha quedado. A ver cómo sube. Pala, pala, pala. Así rápido muchas veces. ¿Por qué dices la pala? Pala, 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 pala. Sí. Una pala, 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 pala. ¿Y tú quieres una pala o una lapa? Pues depende, eh. Y la cosa de ese gigante, el agua que ha dicho es medio pico, eh. Pero no la hemos visto ni la boca. No la hemos visto, pero no creo yo que sea muy apetecido el deliso, eh. Con miedo. Con miedo, eh. Es un bicho, eh. Sí, me he venido un bicho. Hay cosas que ya son demasiadas. Sí. Sí. Eso ya es pasarse. Eso ya es la mierda. Sí. Espera. Ay no. 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 Chau.